Ya ves Ya ves, la noche se hace larga Tu vida tiene un karma Cantar, siempre cantar Tu voz, que al tango lo emociona Diciendo al punto y coma Que nadie le cantó Tu voz, con duendes y fantasmas Respira con el asma De un viejo bandoneón Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena Que malena no canto Canta, que Juárez te condena A lastimar tu pena Con su blanco bandoneón Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta, que troilo desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso te dejo Cantor, de un talgo algo insolente Y si sé que a la gente Le duela tu dolor Cantor, de un tango equilibrista Más que cantor artista Con vicios de cantor Ya ves, a mí ya buenos aires Nos falta siempre el aire Cuando no está tu voz Tu voz, que un día me enseñaste El día que cantaste Conmigo una canción Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena Que malena no canto Canta, que Juárez te condena A lastimar tu pena Con su blanco bandoneón Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conoce tu dolor Canta, que troilo desde el cielo Debajo de tu almohada Canta, un verso Canta, un verso Te dejó